Para mi madrecita, plácida Rixell Y para ti, madre Cristialaya, con gran amor Mi corazoncito te ama a ti, mi corazoncito Te adoro a ti Mi corazoncito te ama a ti, mi corazoncito Te adoro a ti Simplemente buscas usarme a mi Tu no sabes querer, mala mujer Simplemente buscas usarme a mi Tu no sabes amar, mala mujer A gozar Y en Rixell Y en Ibejarano Cecilia Cristialaya Eso sí Nos vamos A Santa Cruz La Rangra San Pan de Jarpa Todo que se hace, se paga ya Lo que me hiciste, la pagarás Todo que se hace, se paga ya Lo que me hiciste, la pagarás Mi corazon te amo, no sin condicion En cambio el tuyo, es toda traicion Mi corazon te amo, no sin condicion En cambio el tuyo, es toda traicion Ay mi vida, vida de mi vida Se va acabando poquito a poquito Por las traiciones que tu me hiciste Mañana más tarde perdón me pedirás Ay mi vida, vida de mi vida Se va acabando poquito a poquito Por las traiciones que tu me hiciste Mañana más tarde perdón me pedirás Por esas traiciones ingratas Algún día la pagarás A gozar Serafín Armas Del Malvarado Hilaria Quispialaya En Xicuy querido Nos vamos Por las rutas del recuerdo Tomas Alis Huancaya Laraos Yaullos Lima Perú Es así, es así Ahora sí Eso, 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 eso Chico 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 Eso, 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 eso Chico Chico ¡Gracias!